... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo... ...el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garofano, Emilio de la Cruz y Diego Boza. A ellos les queremos plantear como primer elemento, no sabría si único, ya veremos... ...cómo avanza el programa de debate, esta recta final de las elecciones andaluzas. Quedan, creo que son cinco días para el día de las elecciones. Ayer, lunes, tuvo lugar el último de los debates, de los grandes debates... ...esta vez en Televisión Española. Debate entre Susana Díaz, Juan Manuel Moreno Bonilla y Antonio Maillo... ...en el que todos los analistas comentan un poco la irritación o el nerviosismo... ...que a lo largo del debate señaló Susana Díaz. El domingo se publicaron las últimas encuestas. Algunas de ellas, como las de la opinión de Málaga, daba un mejor resultado al PSOE con respecto al resultado que tuvo en las anteriores autonómicas. Le daba también el mejor de los resultados de todas las encuestas al PSOE... ...y le daba la posibilidad de establecer un pacto de gobierno con una sola fuerza política... ...y la única que sumaba, al parecer, votos suficientes al respecto... ...es Ciudadanos, ateniéndonos a esa encuesta publicada. Al final, todas las encuestas que se han publicado, que han sido muchas, ...de CAPDEA, del CIS, del Grupo Yolí, El País, El Mundo, ABC... ...todas establecen la idea del partido más votado, el PSOE, con una ligera bajada... ...un serio retroceso para el Partido Popular, la irrupción de Podemos... ...que no alcanza los niveles del conjunto de España, pero que se acercaría al 20%. La irrupción de Ciudadanos, que podría pasar del 10%. Y una caída considerable de Izquierda Unida, que convertiría el Parlamento Andaluz... ...en una aritmética diabólica, muy compleja a la hora de establecer acuerdos de gobierno... ...ya que el PSOE ha dicho taxativamente que no pactará jamás ni con el PP ni con Podemos... ...que serían los únicos partidos que podrían sumar a los del Partido Socialista... ...y por tanto las alianzas serán complejas, teniendo en cuenta además que en mayo... ...hay elecciones municipales y ningún partido va a querer delatar sus preferencias a la hora de pactar... ...y que en noviembre hay elecciones generales donde todos los partidos van a querer presentarse... ...los más virginales posibles para reclamar el voto ciudadano. Ese es un poco el panorama. Bueno, yo creo que abres muchos temas, con lo cual sería mejor ir centrando un poco en la hora que tenemos. Quizás por empezar por lo más reciente, por empezar el debate, lo que señalaba, volvimos a ver un debate bastante plano... ...en cuanto a propuestas, se repitieron algunas de las condiciones que se dio en el primer debate... ...esa reiteración de monólogos, esa forma, quizás por el debate a tres, pero esa forma de hablar a la Cámara sin hablar al otro... ...que daba una sensación de impostura, de actuación y llamó mucho la atención la voluntad de interrumpir que tuvo Susana Díaz en todo momento. Una voluntad que cuando se trataba del candidato del PP, Moreno Bonilla, trataba de vincular la intervención de Moreno Bonilla con la palabra mentira... ...y ella dijo que cada vez que él mintiera lo iba a interrumpir y lo hizo en reiteradas ocasiones... ...pero que también se desarrolló con el otro candidato, con Antonio Maillo. Entonces, el debate, creo que los que aguantaron hasta el final lo hicieron de forma estoica... ...porque realmente, bueno, vimos los datos del primer debate, no sé cuáles, todavía no se han publicado los de este... ...pero el primer debate interesó a uno de cada diez andaluces, demuestra que, bueno, que este tipo de formatos van un poco para los convencidos... ...o para los analistas, porque al final la población prefiere ver el Ministerio del Tiempo y los nuestros... ...que no son precisamente los de la nuestra, sino que son en la serie. Entonces, bueno, pues que tenemos ante nosotros un nuevo panorama con la posibilidad de un panorama similar al de Cataluña, ¿no? Un parlamento que puede asemejarse un poco en su configuración al catalán por la cantidad de grupos... ...la dificultad de hacer mayorías, con las diferencias, por supuesto, en relación... ...y con una ventaja para ciertos partidos, y aquí creo que los partidos de la izquierda, Podemos, Izquierda y Unidas... ...le resulta conveniente que el PSOE gane, porque no tendrán que retratarse antes de mayo y antes de noviembre. No tendrán que, no se verán en la situación extremeña de o apoyar al PSOE o permitir al PP. Creo que en ese panorama vamos a tener dos gobiernos distintos. Un gobierno de aquí a noviembre y diciembre, cuando se celebran las elecciones, y otro, una vez que ya se hayan repartido todas las cartas del tablero electoral... ...a partir de diciembre y así pueda haber, digamos, pactos más estables. Sí, yo estoy viendo la campaña al mismo tiempo que estoy viendo la serie Borgen. Ya he hablado aquí de que me parece una serie estupenda, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, comparaba el debate de ayer con un debate que se hace en Borgen, donde incluso entra en el debate... ...cuyo formato es todos los candidatos miran a la cámara, pero entre ellos se pueden interpelar y tal, ¿no? ...por digo, por los que no han visto la serie, ¿no? Y... ¿Qué sobre política danesa? Sobre política de Dinamarca, sí. Entonces, yo, por ejemplo... ¿En la que, perdón, en la que dimiten por haber comprado unas flores a la esposa, no? O sea, no, por haber pagado una compra con una tarjeta justificada porque la habían robado la otra cartera o ya tal. Y la mujer estaba un poco distraída, como dice el Logitano, y por eso... Bueno, eso es una cosa. Para también poner en marco qué tipo de política estamos refiriendo. Pero todo estaba explicado, ¿no? Es una cosa de... directamente... Bueno, yo veía el debate de ayer, realmente el debate de ayer era un debate del bipartidismo, porque por un lado estaba el PP y por otra parte estaba el grupo, el bloque PSOE-IQ, porque Izquierda Unida es evidente que se decantaría siempre por el PSOE, y nunca por el PP, en Andalucía. O sea, que por lo tanto era un debate a dos. El debate Partido Popular, o sea, el centro-derecha contra el centro-izquierda o contra la izquierda centrada más Izquierda Unida, ¿no? Algo así. Y entonces quizás hubiera sido más bonito un debate a lo Borgin, es decir, donde estuviera Podemos, donde estuviera incluso hasta los andalucistas, donde estuviera todos, todos y todos dieran, con otra flexibilidad y con más libertad, dieran una imagen de la Andalucía plural y real, no esta cosa encorsetada del bipartidismo en el peor sentido, y entiendo que se metan contra el bipartidismo con este tipo de prácticas. Dicho lo cual, evidentemente, yo me llevé un desengaño, en cierto modo. Me sentí mal, ¿no?, viendo que la presidenta de los andaluces actual, aunque esté en funciones y la candidata tal, es una persona maleducada. Yo la vi maleducada, la vi sobrada, altanera, la vi con cierto tono de desprecio, ¿no? Y yo creo que aquí no estamos para despreciarnos unos a otros, ni para maltratarnos, ni ponernos por encima de nadie, sino para establecer un diálogo político donde se pongan sobre el terreno, sobre la mesa, los verdaderos problemas que tiene Andalucía y los andaluces, que tenemos los andaluces, y se le den soluciones, que es lo que educaría también al pueblo que ve el programa y que vota para dirigir su voto en función de los contenidos de información y de debate que se producen. Yo ahí vi, yo vi interrumpirlo siempre que usted mienta, ¿y por qué usted demuestra que este señor miente? ¿Entra usted los argumentos, los documentos? O sea, todo era una cosa como bastante, como de manual mal. Y entonces ese debate dice, yo creo que aquí, yo no lo vi hasta el final, yo ya me cansé, corté, porque me estaba sintiendo mal, y yo creo que como yo, uno de cada diez, dice tú que vio el otro, este lo habrá visto uno de cada veinte. Pero claro, este tipo de asuntos no hacen ningún bien, en mi opinión, a lo que debe ser un diálogo sereno, un debate educado, de personas que se respetan, ¿no? Que no, o es que finalmente va a tener razón López Reverte, pero es reverte, que aquí lo que somos es envidiosos y nos odiamos. Y eso, o sea, llegar a esa conclusión de que los andaluces, los españoles, nos odiamos y somos envidiosos, es algo desalentador. Bueno, yo creo que primero, este segundo debate hay que saber que es el segundo, por lo tanto siempre hay un primero en el que no hay referencia, y primero que está muy claro que estos debates están basados en escenificar los partidos del sistema actual, es decir, lo más importante es que sepan o que tenga la referencia el público de que está el Partido Popular, el PSOE e Izquierda Unida. Lo que se trata primero es decir, el resto no existe y el debate que está en la calle o lo que ha surgido ni se menciona con el fin de cerrar un poco el círculo. Porque después está la segunda parte de esos debates que yo he seguido algunos, que es cuando ya dice, bueno, ya la gente no lo ve porque dice, bueno, es que esos monólogos pero encima siete u ocho, y curiosamente yo, por ejemplo, he seguido algunos de ellos y en debates sectoriales como el económico, pues por ejemplo el Partido Andalucista ha tenido para mí una intervención muy buena, José David, que es una persona preparada y con un tema muy concreto, con las pymes, pero claro, eso, ¿qué ocurre? Que eso tiene un porcentaje muy pequeño. Yo lo seguí entero por deformación profesional y entre otras cosas, porque lo que me gusta ver es cuando ya lo estoy viendo por encima de la voluntad de verlo. ¿No te gustaría haber visto ayer un debate entre Ciudadanos, UPyB, andalucistas? Como dice, lo hubo al día siguiente, el problema es que Moreno Bonilla y Susana Díaz no tuvieron el respeto de presentarse más, y yo sí lo hizo y se presentaron. Entonces, claro, en el primer debate está claro que para mí el claro ganador fue Moreno Bonilla, entre otras cosas porque sí dio la sensación para esos debates, es decir, una persona tranquila, una persona que no se exaltó para nada, y quizás lo que ha ocurrido es que esa salida de tono de la candidata y presidenta Susana Díaz, lo que han hecho, entiendo yo, en el argumentario para el segundo es reforzarlo a más, porque bueno, del primero sacas conclusiones y dices, bueno, en el segundo, ¿qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal? Entiendo, entiendo que debe ser una impostura la que ha hecho la señora, porque si no, no se entiende. Pero tú calificas de salida de tono lo que hizo ayer esta señora, salida de tono, yo creo que estuvo faltona, altanera, vamos, estuvo, vamos. Las personas que la han asesorado, que se comporta así, creo que han cometido un error. La campaña de la candidata del PSOE está cada vez primero, todas las campañas son similares a aquellos que, como en este caso, han adelantado unas elecciones porque hay una situación negativa y en principio lo que hacen ya es coger la bandera de donde están, en este caso de Andalucía, y todo lo que usted critique se mete con Andalucía. Y además, yo solamente voy a hablar con usted, ¿con quién va a pactar? Yo solamente con los andaluces. ¿Qué pasa? ¿El resto va a hacerlo con los vascos o qué? Bueno, claro, claro. Yo solamente voy a hablar con los andaluces. Eso fue una parte del discurso también. Vamos a escuchar a Rafael. No, compartiendo algunas de las cosas que habéis dicho, yo os veo todavía muy crédulos. Parece que creéis en las campañas electorales. Me estoy sorprendiendo. Yo no me creo nada. Quiero decir, la campaña electoral, todo es mentira, todo es quimera. Entonces, responden al programa no de actuaciones o de medidas que se van a tomar, sino a los equipos que están estudiando y dicen lo que conviene decir. Y además, sin orden ni concierto y sin límite. Es decir, ¿y vamos a crear un millón de puestos de trabajo? Bueno, ¿y por qué no dos? Pues di dos. Y todo así, ¿no? Yo creo que... Y además la incidencia es mínima. Bueno, mínima absolutamente, ¿no? Yo creo que el electorado se va a mover por una serie de sentimientos, ideas generales y con menos análisis porque es más listo, no porque no tenga capacidad para analizar, sino que sabe que eso no sirve para nada. Entonces, ¿lo sabe? El electorado en general lo sabe. Por ejemplo, ¿qué creo yo que el planteamiento es que se hace el electorado andaluz? El electorado andaluz dice... El electorado andaluz que le dio una mayoría al PP en las anteriores para castigar el desastre del final del gobierno zapatero, ese no va a volver ya con el PP de ninguna manera. Se ha ido y se ha ido otra vez para muchos años. Para muchos años. Entonces, el PSOE dice... Vamos a crear y la gente... Bueno, pero este ha tenido mucha corrupción y este... Sí, pero el tema público y el tema de ayudas, este no nos va a dejar caer, no nos va a dejar tirados. No nos va a dejar tirados. El PP, el planteamiento político es algo que no dice ni dirá, porque es políticamente incorrecto. Y es que es lo que practica el PP donde tiene gobierno. Bueno, las subvenciones, las ayudas, lo público hay que eliminarlo, porque Andalucía está así porque eso existe. Entonces hay que eliminar la sanidad, la educación, las subvenciones, las ayudas, lo público. Hay que intentar eliminarlo poco a poco o de forma rápida, porque eso genera, cuando la gente no tenga subvenciones, no tenga ayudas, se esté muriendo de hambre, la gente busca, trabaja, se moviliza, la sociedad se activa y se pone en muchas mejores condiciones para crear puestos de trabajo y tal. Eso es lo que la gente en Andalucía sabe que hará el PP, porque lo está haciendo donde puede, pero que de ninguna manera lo dirá. Y le tiene a eso miedo. Y le tiene a eso miedo. Y eso el electorado andaluz lo tiene muy claro. Muy claro. Entonces, una vez que está descartado el PP, el PP está descartado electoralmente, ahora viene ya el marasmo de los nuevos que se incorporan. Claro, aquí Podemos tiene en Andalucía el problema de las grandes zonas rurales, donde Podemos ha entrado poco. Y la retranca, por no decir la sabiduría del mundo rural andaluz, sabe mucho de cómo funcionan las cosas a largo plazo. Ya lo conoce desde la época del señoritismo y tal y cual. Entonces, Podemos ha entrado mucho más en las ciudades, mucho menos en los pueblos rurales. ¿Y cuáles son los datos? ¿Cuántos datos son rurales y cuántos datos? ¿Cuál es la población? Se habla de 50.000 habitantes. Cuando el otro día había un cálculo de la diferencia de votos de los partidos en el medio rural o en el medio urbano y se establecía en poblaciones de más o de menos de 50.000 habitantes. Claro, esta entrada de Podemos, sobre todo, ha trastocado el mundo de la izquierda, por decirlo de alguna forma. Y en el mundo de la izquierda ha terminado entrando Ciudadanos. Porque aunque el PP pierda un poco de votos propios, ahí los que van a perder son PSOE e Izquierda Unida, que se van a repartir en opciones nuevas. Claro, el PSOE va a ganar, pero no se va a repetir la posición política de Izquierda Unida. La Izquierda Unida yo creo que no va a contar para formar mayoría que permita rehacer el pacto anterior. Y el PSOE... Pero porque no va a poder. Porque no va a poder. Porque no va a poder. Entonces, el PSOE se va a ver abocado a tener que pactar con Podemos o con Ciudadanos. Y ya ha dicho que Podemos de ninguna manera. Porque le tiene miedo a que se le vayan todavía más votos a Podemos. Y a Ciudadanos está a un nivel de distancia suficiente como para que pueda todavía subir. Yo, que no es ninguna encuesta ni sondeo de opinión, veo gente joven, por lo que yo he hablado, de voto PSOE, que va a votar Ciudadanos, para no hacer subir al PSOE a mayoría absoluta, tenerle un cierto control, desde una fuerza que no es de derecha y no es Podemos. Porque he notado ciertos rechazos muy fuertes en ciertos sectores incluso juveniles con Podemos. Así que, la campaña electoral, cuando estaba yo en Política Activa, lo pasaba fatal. En la época de las mentiras, hay que tener una cara dura y hay que decir lo que haya que decir. Y yo recuerdo que me decían, no, es la época bonita de la democracia, porque es la época que el pueblo habla. Y yo decía, sí, el pueblo hablará, pero antes tenemos que hablar nosotros y toda una sarta de mentir. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Es decir, que lo primero que hay que tener es ser un desvergonzado absoluto para decir lo que convenga, sin problema. Entonces, eso, yo creo que hay una cierta sabiduría en el electorado, de verlo desde lejos. Y, como yo en lo personal, también creo que hay que alejarse un poco, porque si te acercas a los partidos y a las listas electorales, y sobre todo, además de acercarte, conoces a los individuos, al final puedes estar planteándose si vota o no vota. No, 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 no. Yo recomiendo por aquí que no se acerquen demasiado a las opciones, a las listas, a los nombres y apellidos. Distanciense un poquito, que yo creo que irán a votar con más tranquilidad. Los partidos emergentes, se está llegando a una configuración un poco interesante. A mí me llamaba un amigo, está afuera, y me decía, oye, mira, ya que hablamos y tal, a ver si me ayudas a decidir, porque tengo un problema importante con estas elecciones. Y dice, hombre, yo no quiero votar al PSOE, porque tiene toda la vida, hombre, y el PP, pues la verdad es que como lo ha ido haciendo a todos, por lo tanto ya lo quiere descartar, y para nada voy a votar a Podemos. Dice, porque a mí me parece... Ese esquema va a Ciudadanos, uno detrás de otro. Exacto. Pero claro, cuando me dicen, bueno, pero Ciudadanos, tú crees que va a Ciudadanos. Entiendo, y lo dice, entiendo que ayudará para quitar al PSOE de tantísimos años. Y claro, le explico yo, digo, bueno, hay varias posibilidades de que también gobierne con el PSOE, date cuenta que también los candidatos y hay políticos dentro que han estado... Dice, bueno, andan a la parqueada, la contigo, la has puesto peor, porque ya, no sé. Entonces, hay esa referencia que hace algún comentarista nacional, dice, hoy decía, creo que era una manifestación de Albert Rivera, nosotros somos la justicia y Podemos es la venganza, ¿no? Bueno, pues eso trasladado a otro comentarista nacional que dice, bueno, es que este es guapo, se nota duchado todos los días, parece que huele a nenuco, y el otro es como más desastroso. Sabe usar los cubiertos. Exacto. Entonces, es lo que decías tú, no es un problema de izquierda y derecha, sino de quién quiere un cambio más tranquilo, quién le refleja algo más cercano, o quién quiere el aspecto revolucionario. La cuestión es que hay ciudadanos, uno, tal como está configurado, tal como ha surgido, es una auténtica sorpresa, porque, Ciudadanos, hay gente que ha pactado con el PSOE, como el candidato por Cádiz, candidato a la Junta, están los de Aipro, y lo decían, de Arcos, que están gobernando con el PP, hay gente de Independientes Portuense... Te estás acercando, te estás acercando... No te acercas, no te acercas, no te acercas, no te acercas, no te acercas... No te acercas, no te acercas, no te acercas. Claro, y además, yo, bueno, no le voy a dar consejos a nadie, pero, ¿qué ha ocurrido a todo el mundo que ha abrazado el PSOE? Lo ha hundido, o sea, el pacto del PSOE es el abrazo del OSU, la ha pasado a los andalucistas y la ha pasado ahora a Izquierda Unida. Yo, de todas formas, creo que, si Ciudadanos son inteligentes, que no lo dudo, no van a hacer nada hasta noviembre, porque confiarse ahora mismo en un pacto con el PSOE es señalarse para... Sí, no, pero, Diego, incluso al PSOE tampoco a lo mejor le interesa señalarse con un pacto con Ciudadanos... Pues yo creo que el PSOE sí, porque al final acaban diciendo bueno, estos que vienen de nuevo son iguales que los demás y los hemos metido en el redim. Es decir, ahí sí que tiene un juego. Yo creo que, al contrario, o sea, siguiendo un poco el discurso que acaba de hacer Rafael, creo que ese discurso tuyo es un discurso que muestra un esquema de gran confusión, entonces. Dice, hay un partido que es el PP, que quiere quitar las subvenciones, has dicho literalmente. Que quiere hacer y va a hacer lo que no ha dicho ninguno de sus candidatos durante toda la campaña y lo que practica el PP donde tiene el poder. Bien, vale. Y tú dices eso... Y lo que te dice, perdona, y lo que te dice la gente de derecha, amiga, que es la causa del paro en Andalucía y del retraso en Andalucía. Entonces, por una parte tenemos esa imagen que dice Rafael, podemos, la imagen sería Venezuela, es decir, sería todo lo contrario, o sea, la quiebra del sistema público por el desabastecimiento, la violencia... La quiebra del sistema capitalista, hay que decirlo, porque tiene un componente de antisistema que se manifiesta en muchos de sus candidatos. Hay que decirlo. Hablando de Podemos hay que hablar del capitalismo. En otros no, en otros no. En otros partidos son otras cosas. En Podemos es el tema del capitalismo. Bien, bueno, pues eso es lo que... Hablando un poco para apoyar la tesis que yo extraigo de lo que tú has dicho con relación a la gran confusión entonces, a la gran confusión que hay en el electorado. Porque claro, el partido que ni hace una cosa ni la otra es el que va a renovar el concierto con Pascual. Es el partido que también, bueno, eso es potenciar la sanidad privada frente a la pública. ¿Pero por qué va a ganar el PSOE? No, no, yo no digo... Es que yo no creo que vaya a ganar. Hombre, yo creo que va a ganar. Sé que va a ganar. Que va a ganar significa... El PSOE va a ganar. Como siga saliendo Susana Vía tantas veces como el otro día... No, no, no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer, Enrique. Aunque saliera y siguiera perdiendo debates individuales, yo creo que el electorado tiene una actitud hacia el PSOE. Que ni la corrupción, porque hay que ver el tema de corrupción y además no de individuos corruptos, sino de la trama corrupta del gobierno andaluz en el PSOE, eso no es suficiente como para que no pierda la perspectiva el electorado de... No, sí, pero yo estoy seguro con esta gente en una serie de cosas que yo las quiero. ¿Por qué se dice que el electorado andaluz es de izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué se dice? ¿Y por qué lo corrobora? ¿Ahí hay algo? Yo lo único que te digo es que... Hay una actitud, una sociología y una historia. Felipe González, que fue el gran líder de este... Los grandes líderes han sido Adolfo Suárez y Felipe González y el rey Juan Carlos I. Pero esos son los tres líderes de este tiempo. Bueno, pues que Felipe González fuera desplazado, expulsado de la Moncloa y de la política por un señor como Aznar, que es el antilíder, un tipo antipático, íspido, etcétera, etcétera. Debería hacer pensar a muchos. No demos por ganado el partido, que todavía queda partido por jugar. Y dice, no, el PSOE va a ganar seguro. Si el PSOE va a ganar seguro, pero va a necesitar los votos de Podemos o los votos de Ciudadanos o los votos de tal, a ver qué es lo que gana. A ver qué es lo que gana. Ah, vale, vale. La apuesta de Susana Díaz. O sea, porque tenemos que coger perspectiva. A ver que Susana Díaz decide buscar un gobierno reforzado y a lo mejor acaba con menos de 47 y sin posibilidad de hacer mayoría. Sí, sí, sí. Es que exactamente queda. Es que además... Porque ganó la arena. Ganó la arena. De las encuestas que han salido. Perdón, hazme. Tenemos que hacer un breve receso y seguimos con este tema. Volvemos en un momento. ¡Gracias!